¡Gracias! Y aquí estoy, Alondra y mi panita y tío, ¿cómo la pasaron? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Lo disfrutaste? ¿La pasaste chévere? ¿Tú querías estar acá, verdad, mi amor? ¿Sí? Sí. Así que qué bueno que estuvieron con nosotros. Estamos aquí a la orden, tío, y cuando pase todo esto, que empecemos a traer el público cuando ustedes quieran, ¿está bien? Así que gracias por estar con nosotros y por el cariño siempre. ¿Ok? Mira quién está ahí, dímelo, Tatín. Tatín, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí estoy. Saludos a Marta, a la de Vladi. Saludada a Marta y al doctor Ezo Rodríguez, que está allá, que empezamos el lunes ya, es infarta en Río Grande, todo el mundo preparado. Mira. Tatín, espérate, que están escribiendo la gente en la página, lo de Pica Más, y mira lo que pusieron. Pica Más que Tatín, no le inviten por una fiesta porque la fiesta se queda sin entremeces. Ese te conoce bien, Tatín. Dímelo, Tatín. No lo digas aquí, que la gente se entera. Dímelo, Tatín. Mira, el café expreso estuvo preso. Sí. El café expreso estuvo preso. Nos vemos, Tatín. Bueno, mis amigos, escúcheme bien. Este próximo martes 6 de octubre comienza Eres para mí, el nuevo show de Alexandra Fuentes, donde alguien va a encontrar el amor de su vida. Si deseas participar, entra ahora a eresparami.com y complete el formulario. Quizás el flechazo sea para ti. Me están diciendo que le están llenando el formulario a Raymundí. Y al cabezudo. Bueno, hoy muchachos, hoy comemos paella, comemos paella y tenemos pescado fresco de Zafra del Caribe. Mira, hoy comemos rico de Zafra del Caribe en Gurabo. Mira, pescado fresco, mofongo, paella, aguacate relleno. Búsquelo en las redes sociales Zafra del Caribe. Y ahora nos vamos con 500 dólares la chancleta de mamá. Por ahí está el primer participante. Vamos a ver, ¿quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? ¿Su nombre? Yesmili. Yesmili. Vamos al mambo. Dos oportunidades. Viene, 500 dólares. Coja la primera chancleta. Primera chancleta. Tírala. Ahí está. No. Segunda chancleta. Viene, próxima chancleta. Y, 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 y. No. Gracias. Próxima participante. Venga por ahí la próxima participante. Vamos a ver 500 dólares en juego. Próxima participante se van. Sonia, cógete una chancleta. Viene, Sonia, rapidito. Viene, Sonia. Sonia, 500. La primera viene. Viene, Sonia. Y a rayo. Ahí está, Sonia. Y a rayo. Sonia, escúchame, mi amor. Espérate. Concéntrate, mujer. Ahí. Ahí. Sonia, gracias por haber participado. Mi gente, nos vemos este lunes. Dios los bendiga a todos. Los próximos. ¿Estamos listos, J.D.? Eso es así. Ya llega el satlón. No te lo pierdas. El satlón. Buenas noches. Qué bueno. Estamos en vivo para pasarla bien a disfrutar. Puerto Rico gana para el pueblo de Puerto Rico. Con amor y cariño. Buenas noches. Muestra tu alegría y la sonrisa. Pon la pasión. Muestra tu sonrisa y la alegría. Pon que a brincar. Para que... Muestra tu alegría. Buenas noches. Gracias.